Hola peques, el día de hoy veremos una lección que la encontramos en Éxodo 13 del 17 al 22 y es la columna de nube y fuego. Recordemos que el faraón ya había dejado ir al pueblo y éste iba de Sucot y iba a acampar en Etán a la entrada del desierto. Y Dios que sabe y conoce todo, decide que el pueblo no vaya por la tierra de los filisteos para que no vean la guerra y se arrepientan y quieran regresar a Egipto. Y la historia nos dice que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Bueno, aquí vemos como la nube los guía y muestra el camino, pero trasladando esto a nuestro tiempo, nuestra nube es la palabra de Dios. Y lo vemos en el Salmo 119, 105 que nos dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero también nos dice que por la noche Jehová iba en la columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduvieran de día y de noche. Esta columna de fuego alumbraba, pero también le brindaba calor al pueblo. Recuerden que estaban en el desierto y en el desierto cuando es de noche hace mucho frío, así que este fuego les brindaba abrigo. El Salmo 91, 1 nos dice, El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora no tenemos una columna de fuego, pero Dios nos sigue abrigando y protegiendo en su misericordia y amor. Dios es bueno. Esto quiere decir que nunca dejó de estar el pueblo cuidado, guiado, alumbrado y abrigado por nuestro Dios. Y estas palabras de Éxodo 13.22 se trasladan a nuestros días en Mateo 28.20 y dice, Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, peques, pues esta fue la clase. Espero que les haya gustado. Si gustan, vuelvan a repetirla. Creo que aquí encontramos una promesa muy bonita de que Dios siempre está con nosotros. Dios los bendiga y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!